Y vamos a empezar a hacer una sopa súper nutritiva de nopal y champiñones que les va a fascinar. Así es que, anoten bien los ingredientes. Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite, media cebolla picada, un diente de ajo picado, 300 gramos de champiñones fileteados, 500 gramos de nopales cortados en cubos y cocidos, 2 litros de caldo de pollo, 2 chiles de árbol seco, sal y pimienta al gusto y una pechuga de pollo deshebrada. Ay, esta es una de mis recetas favoritas porque tiene mucha proteína, tiene muchos nutrientes, el nopal es buenísimo para la digestión y para todas las afecciones circulatorias. Realmente esta sopa es como así, ¡sálvame! Cuando el cuerpo está gritando ya, ¡sálvame! Esto es lo que queremos cocinar y es realmente muy fácil de hacer. Hay que poner muy poquito aceite porque ya saben que el aceite con medida es muy bueno porque es como, es la primera energía que tiene el cerebro. Entonces si no comemos aceite, pues no hay energía neural y tampoco queremos no pensar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una cucharada de aceite de oliva a nuestra, o de canola, o de lo que ustedes quieran a nuestra cacerola. Y vamos a poner después la cebolla. ¡Híjole! Pero no se enojen, van a saber rico. Y también el ajo y vamos a dejar que dore como yo. Ah, ¿verdad? Vamos a agregarle a estos champiñones y nopales. Y permítanme tantito porque, ay, tengo que presumirles mi refri. Y aparte, vean qué bonito está. Mi arte floral, Dandelion. Está bonito, ¿no? Tiene una manija oculta que lo hace mucho más moderno y más fácil de utilizar. Chequen, ¿eh? Y vean qué bonito puedo organizar yo mi refri. Y amigos, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Así es que en su cocina no debe de faltar un excelente refrigerador. Y es por eso que Daewo nos presenta el último grito de la moda para esta temporada. Es el refrigerador Daewo de 10 pies cúbicos de color blanco. Enfría eficientemente y sobre todo ahorra energía. Gracias a su sistema de enfriamiento Power Cooling. Miren, chequen. ¡Wow! Su congelador cuenta con un control de temperatura independiente y gran espacio. Sus charolas son mucho más fáciles de limpiar. Y chequen a más. Así de fácil, así de rápido. ¡Uhú! ¡Ay, no hay nada más cómodo que la da rápido, ¿no? Está increíble. Está precioso. Ando de presumida, ¿qué tal, eh? Y ahora sí vamos a agregar, después de presumir, lo presumible, vamos a agregar nuestros champiñones. Y vamos a sazonar. Vamos a dorar un poco. Y ahora los champiñones tienen muchísima, muchísima proteína. Tienen todas. Pero de la más importante que tiene es una proteína, es un tipo de proteína que se llama metionina, que lo que hace es acelerar el metabolismo lípido del cuerpo. Entonces, el consumo de champiñón finalmente ayuda a eliminar grasas más rápido. Y sobre todo porque el champiñón tiene mucha agua, tiene mucha fibra, tiene la metionina. Y entonces, si se quieren poner a dieta, pues apóyense en el champiñón, que es maravilloso. Y del nopal, bueno, pues todo el mundo sabe las propiedades que tiene el nopal. Para ayudar a bajar de peso ellas a pastillas de nopal. Y en realidad yo aquí les confieso que lo que sirve del nopal es realmente la fibra que tiene. Entonces no se tomen las pastillas, mejor consuman el nopal tal y como viene. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a dejar dorar. Toda la babita del nopal se puede cortar si ustedes ponen a hervir en una ollita de cobre. Se puede cortar. Ahora, conseguir esas ollas está un poco en ruso, ¿verdad? Entonces, mi técnica es que agarren unas monedas de un peso, las lavan bien, las ponen en la olla con sal de grano. Y esto va a ayudar mucho a cortar la baba. O si no, de plano, la cáscara del tomate la ponen a hervir junto con el nopal. Y eso le va a regalar un color verde y va a cortar un poquito la baba. Pero siempre reserven un poco de baba del nopal porque esta babita recubre todo nuestro sistema digestivo. Y entonces ayuda a mejorar la digestión, quita la gastritis. Entonces, esta mezcla de sopa es verdaderamente buena. Vamos a volver a sazonar. Y mientras tanto, mientras se doran aquí mis nopales y mis champiñones, voy a presumirles otra cosa. Y no se van a poder resistir a mi horno de Daewoo. Que aparte tiene todo en uno. Su tecnología te permite asar, dorar, gratinar, hornear, calentar, todo. Todo en un solo producto. Además, chequen, tiene una calidad tipo Honeycomb. Que distribuye mucho mejor la temperatura y así logra una cocción más uniforme. Cuenta con fusión de limpieza al vapor. Chequen qué parabilla. Esto es lo que más me encanta, ¿eh? Ponen aquí un vaso. Vamos a suponer que yo agarro aquí un vaso, le pongo agua, lo pongo adentro, lo cierro, le pongo mi limpieza al vapor el tiempo que yo quiera y le doy inicio. Y entonces eso va a hacer que el vapor se espasa por todas las paredes del microondas y haga, vamos a ponerle aquí para, y entonces ya metemos un trapo, lo empezamos a limpiar con el vapor que soltó nuestra agua. Esto es una maravilla porque ya no hay que estar tallando y frotando y el cochambre. Y hay que limpiarlo, ahora sí que regularmente, ya no es tan difícil. Además, cuenta con un sistema doble grill que permite darle un acabado más suficiente a los alimentos sin tener que rotarlos. Así es que la máxima tecnología de Daego también favorece al medio ambiente. Y esto le va a encantar a tu familia. Esta Navidad, Daego está en armonía contigo. Presumida, presumida, eso. Bueno, pues aquí yo ya tengo casi mis nopalitos, mis champiñones y lo que voy a hacer ahora es que me voy a poner, voy a hacer una mezclita que a mí me encanta con un poco de chile. Y lo voy a licuar en un poco de consomé para darle saborcito al caldo. Si tienen hijos, no hagan esto en casa porque no se van a comer la sopa. Esto, háganlo nada más si es como para adultos y aguantan el picor del chilito. Pero claro que esto le regala un toque delicioso a la comida y aparte de que el picante tiene propiedades anticancerígenas. Entonces sí es importante comer chile seguido. Y ahora vamos a agregar el resto del consomé. Y ahí vamos a dejar que nuestros champiñones y nuestros nopales suelten sus propiedades. Y aquí sí queremos que el champiñón se haga chiquito y el nopal también. ¡Ay, qué rico! ¿Saben con qué se me antoja? Digo es viernes, ¿no? Una michelada. ¿Por qué no? Chelas, chelas. Una chela, una sopita sana. Y ya, miren, limpiamos el riñón, limpiamos la pancita, limpiamos los intestinos y de pasada también todas las arterias. ¿Qué tal? Limpieza profunda, ¿por qué no? Así es que vámonos a un corte en lo que acabo de hacer mis champiñoncitos y mis nopales. Y no se vaya, porque aún hay más.